Estoy en San Telmo, se cortó la luz, acaba de pasar un carro por la calle y entonces voy a tocar Champán Tango de Manuel Arostri es un tango interesante, para mi hace metáforas de burbujitas de champán y de cosas malevas del tango Champán Tango Champán Tango Champán Tango Appente Champán Tango Champán Tango Champán Tango Champán Champán Top ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!